Música Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador Saludos amigos Jorge Bonillen En estos espacios de Face Express el día de hoy Para contar una idea sumamente importante Y delicada, pues esto surgió En estos últimos días Y que embargo hemos recopilado mucha más Información para traerle la primera mano Y se deja ver como se le cae uno de los Ídolos al señor Arrobadito y a muchos Que aún siguen apodando al gobierno Porque las denuncias de lo que tiene que ver Con familia del ministro de Agricultura Y hasta el mismo gobierno involucrado Con esto tan delicado con lo que es transporte Y sustancias ilícitas Están tan pero tan fuerte que medios Pauteros terminen traccionándolo y sacando La luz, que directamente esto pasa Por los puertos y va con los mismos Logos de empresas muy ligadas Del presidente a familia del ministro Y esto es sumamente escandaloso Le damos tu like por este video Suscríbete a YouTube Y mejor pasemos a ver la nota Ahora se está satanizando el gobierno Del presidente Novoa En siete meses y medio Todo lo que ha hecho Perfecto, definitivamente Para nadie es desconocido De ayer lo hacía Es un precandidato a la presidencia De la república Pero la oposición le está buscando La quinta pata al presidente Novoa ¿Cuál es lo malo del presidente Novoa? Corrupto, no hay nada El ladrón, no hay nada ¿Por dónde lo pueden atacar? No hay como otros que tienen un rabo En paja de corruptos De ladrones Y una serie de cosas Delincuentes, etcétera Entonces en el presente ¿Qué es lo que quieren hacer Sus enemigos políticos? Encasillarlo como mentiroso Y no pueden Lo tratan de calificarlo Como mentiroso ¿Por qué? Con todo lo que ha hecho Con un IVA de 3% Con un subsidio de gasolina Que lo ha eliminado Y con muchas cosas más Con el problema eléctrico Que tiene Con el problema de terrorismo Delincuencial Que tenemos en estos momentos En el país Con todo eso Las encuestas le dan El 32% De aceptación Porque no tienen Ninguna otra opción Para poder atacar En medio de estas cajas De banano Que estaban listas Para subir al barco Y llegar a Europa La policía encontró 2.7 toneladas De cocaína Algunos bloques De droga Estaban bajo las frutas Lo que más llamó La atención Es que los sellos De las cajas Estaban intactos Una forma de envío Que este año Ha aumentado Ya hay muchos países Que obviamente Pues nos han Está levantando alertas Por eso Pero ¿Por qué Las exportaciones De bananos Son atractivas Para los narcotraficantes? La respuesta es sencilla El 68% Del movimiento Portuario De todo el país Lo genera La bananera Novoa A la semana Más de 7000 Contenedores Con la sustancia Ilegal En la fruta Circulan Por el puerto De Isabel Novoa Además El banano Se envía A 62 países En todo el mundo Principalmente A Europa Un continente Que no solo Quiere la fruta Sino que es el principal Mercado De la droga Que se produce En América Latina Mientras un kilo De cocaína Aquí se vende Hasta en 3000 dólares En Europa Su costo Puede superar Los 60.000 dólares Lo cierto Es que este problema No solo daña La imagen De las exportaciones De Ecuador Sino que pone En apuros legales A los empresarios Porque si un contenedor Presenta novedades Son ellos Los que deben responder Es el todo El manejo De la cadena Y custodia De los contenedores Porque no solamente El exportador Pasa por Por patio Por transportista Productores Y otros Nosotros Creo que tiene que enfrentar Incluso hasta un proceso penal De ahí que se pide al gobierno Mejore los controles En las puertas De entrada y salida Sin que esto Implique necesariamente Más gastos Al sector exportador Y un pollo de botella Se tomen en consideración También Los perfiles de riesgo Tanto de los sectores Empresas Destinos De tal manera De que Apliquemos adecuadamente Un control que es necesario A la fecha De las casi 180 toneladas De droga decomisadas En lo que va del año Más de 60 toneladas Fueron encontradas En los diferentes Puertos del país Y de esta última cifra La mayoría En los puertos De Guayaquil La ilegal sustancia Fue encontrada Camuflada en cajas De banano Para exportación De acuerdo a datos Policiales En el cargamento Se encontraron Más de 3.190 Paquetes de cocaína Que tenían como destino Rusia En total El peso del alcaloide Supera las 3 toneladas Con este decomiso Se evitó Que más de 31 millones De dosis Lleguen al mercado De los consumidores La institución policial Valoró Este golpe Al financiamiento Ilegal De los narcotraficantes En cerca de 254 millones De dólares ¿El narcotráfico Tiene sus tentáculos Dentro del gobierno De Daniel Novoa? El ex ministro José Serrano Nos alertó Sobre este Espeluznante Suceso Donde se pretendía Enviar 3 toneladas De cocaína En cajas De banano El primero de julio Del 2024 La puñada Del ministro De agricultura De Daniel Novoa María Fernanda P Y Orlando C Habrán sido detenidos Por el envío De esta droga A Europa Según la providencia Judicial Número 07283202403850 Tanto María Fernanda P Como Orlando C Permanecieron detenidos Tan solo un día El 2 de julio Del 2024 La fiscalía Decidió No formular Cargos En contra De los familiares Del ministro De agricultura La fiscal Lucrecia Espinosa Dejó este delito Flagrante En la impunidad A pesar De que tenía El parte Que fue entregado Por el teniente Edison Tituchino La empresa Comercializadora De banano Palacios Pazmiño Fruit Palpa Fruit S.A. Sería la fachada Que utilizaron Para enviar La cocaína Uno de los Propietarios De esta empresa Es el hermano Del ministro De agricultura El señor Diomar Palacios Y esposo De María Fernanda P Lo llamativo De esta empresa Es que se encuentra En el listado De exportadoras Activas Del sistema De control Bananero Unibanano Un sistema Que ha sido Denunciado Por crear Cupos Ficticios Para enviar Cargamentos De fruta Contaminados Con droga Alrededor del mundo Presentaré La denuncia Correspondiente Ante la fiscalía Y la asamblea Nacional Fiscalizará Este escándalo Este Es el narcoestado De Daniel Novo Esto es sumamente grave Más allá De que Arrobaito Defienda como alfombra A su amo Esto no es lo importante Lo importante Es que estos tipos De casos Se ve cómo está La corrupción Cómo puede ser posible Que sea yo Detenido de forma Fragrante Solamente por ser Familiar De un ministro Lo dejen libre En menos de 24 horas La fiscal Que dándose Digamos Impoluta Cuando es un caso De un correísta Aquí Simplemente Se hace De la vista gorda Dejando también Ver una complicidad Del gobierno Que el cual Protege a su gente Y no actúa Contra esto Que más allá Que también Se usen Los logos Y hasta las mismas Exportaciones Que ellos utilizan Para este tipo Ilícito Deberá ser Investigado Y no solamente Quiere seguir Porque vemos Que la fiscal No piensa actuar Dejame otro like Comparte este video Suscríbete a YouTube Y nos vemos Hasta la próxima